La famosa casa de la orilla ¿Cómo anhelaba tener esa casa? ¿Cómo anhelaba que mi familia viviera ahí? Aunque no les gustara a ellos que porque la zona, que por insegura Pero era la casa de mis sueños Era esa casa que tanto anhelaba y tanto deseaba Y pues sí, tanto era mi deseo que me lo llevé a vivir ahí Aunque no quisieran Y un día cuando regresé de trabajar Vi la calle cerrada Vi lleno de patrullas, sirenas y escándalo Al acercar me pregunté qué pasaba Y todo ese alborlote era en mi casa En la casa de la orilla Me acerqué y les dije ¿Qué está pasando? A lo que me dijeron Que alguien se había metido Y había acabado con todos los que vivían ahí dentro Y pues sí Desde entonces aquí sigo en esta casa Esta casa es mía y de mi familia Y aunque esté ya vieja y descuidada Y aunque yo ya lo haya perdido todo Y aunque no Merezca más estar aquí No la voy a abandonar Porque ahora mi familia A pesar de que no quería estar aquí Ya no se pueden marchar de aquí Están en los muros En las sombras En las escaleras En el viento que entra Me hacen compañía Me hacen saber que no estoy solo Me hacen saber ¿Por qué están aquí conmigo? ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas!